Bueno, los hechos, como por ahí ya muchos conocen, yo salí ese sábado a la noche a dar unas vueltas, a pasear, fui a comer, tomar algo. Generalmente estaba dando vueltas en el auto, después de haber cenado un poco. Y bueno, llego a la madrugada acá a la casa, que generalmente no llego a la madrugada, e ingreso con el auto, me bajo, abro el, vengo a desactivar la alarma de la casa y abro las puertas. Y en ese momento, bueno, de golpe aparece este muchacho y me empuja, muy agresivo, me empuja todo con un cuchillo en la mano, un cuchillo cortito que tenía, creo que ahí estuve moviendo ahí con la policía. Este, y bueno, empezamos a, yo le decía qué quería, qué quería, qué necesitaba, calmate, calmate, pero no reaccionaba. Que me decía, dame, dame, pero no sé qué, dame, dame, no sé qué, qué es lo que quería realmente este chico. Bueno, empezamos en lucha, qué sé yo, bueno, yo trataba de defenderme, simplemente defenderme para que no me, no me siga pegando. En su momento, yo trato de ir para el dormitorio que atrás de un mueble tengo, tenía un machete y, bueno, saco el machete así al costado, porque eso estaba, se me dio acostado allá en el suelo con él arriba. Y, este, el trato de pegarle, él agarra con la mano el machete, lo empujo así como para un costado, se cayó para el costado y yo salgo corriendo así medio para afuera y en la mesa tenía el llavero con el control del alarma. Entonces, agarro y activo la alarma y, bueno, en ese momento él sale corriendo, no miró nada, salió directamente corriendo. No sé ni para dónde salió porque yo me quedé acá adentro y, bueno, es lo que pasó. Ahora bien, cuando usted llega ese domingo a la madrugada a su domicilio, ¿esta persona estaba escondida, me dice, aquí en su domicilio ya? Yo no sé si estaba escondida, no, porque yo entré con el auto, estaba alumbrado y no vi nada. No sé si estuvo en el terreno, en el baldío de al lado o, de casualidad, él venía caminando, vio que yo entré y, bueno, por ahí vino, entró justamente porque el portón de la cochera estaba abierto. ¿Primera vez que le toca vivir una situación así? Sí, acá la primera vez, más allá que hubo una entradera en la casa, que me robaron algunas cosas que entraban por la parte de atrás, pero yo no estaba, pero nada más que eso. Bien, estamos viendo, ¿no?, que también las heridas que tiene, ¿qué cortes más que qué heridas le hizo esta persona? Sí, tengo un corte en la ceja y una pequeña puntada en el abdomen, que, bueno, gracias a Dios fue superficial, no, bueno, no fue nada grave. ¿Y cómo sigue después de esta situación? ¿Quedó, la verdad, con miedo? Y uno tuvo miedo, uno tiene miedo. En ese momento realmente tuve mucho miedo. Y, bueno, ahora uno trata de prestar un poco más atención cuando va a salir o llegar y, bueno, la vida sigue y hay que continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!